En el año 2021 y con la pandemia aún presente, Chimcowell lanza su parrilla programática online con 24 talleres completamente gratuitos. Se unieron diversas disciplinas artísticas culturales, en las que a través de un formulario de inscripción, los vecinos pudieron escoger el taller y el horario de su interés. Con más de 900 inscritos de todas las edades y lugares de la comuna, se dio inicio a un proceso en el cual, a través de la plataforma Zoom, se realizaban las clases en conjunto con el monitor. Este formato nos permitió llegar a las casas de nuestros vecinos, entregando una experiencia enriquecedora con la finalidad de promocionar y acercar el arte y la cultura a todo el territorio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¡Porque en Peñalolén se pasa bien! ¡Suscríbete al canal!